Este viernes se realizó en esta ciudad de San Francisco de Macorís el recorrido de la antorcha de los séptimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales que serán celebrados en la provincia de El Payat, específicamente en el municipio de Moca. La misma fue recibida con armonía por el director provincial de deportes, Wilhelm Brito. El Ministerio de Deportes, entendiendo que hay una combinación perfecta que es estudiar y practicar deporte, nosotros hemos dado este apoyo de manera fiel para que nuestra región sea la primera región que gane en estos juegos, que prontamente se van a efectuar. Así es que a los atletas mantenga la disciplina porque practicando deporte y siendo buenos estudiantes van a ser mejores responsables para la sociedad. Buenos días. NTN, Robinson Polanco.